Más tarde, palabra, disfrutemos Del ritmo, encerrado en una habitación Solo siendo uno mismo Escuchando rap, viviendo al compás De un loop, pensando en que en cada Tocata se adquiere más actitud Un tema antiguo, llama mi atención Por su sonido, lo imagino Le doy curso y luego es algo adictivo Entretenido, pa'l que capta Y ejerce en esta rama Que ahora la banda sonora de mis días No me trae drama Digo fui con fu, suave se quedó Por abuso inconcluso Otro track nuevo, pero ¿Qué va? Tengo mucho más por buscar Imaginar lo que quiero Y en la secuencia dejarme llevar Involucrado de principio a fin Le doy lo a mi mente Como en septiembre a un volantín Un sonido especial Específico en un sinfín Deja en Japón voz y caja que pa' Me hacen un drintín, así que Sientes que inspiración llega a tu mente Si en gustos distintos nada es diferente La magia es una sola y es hacer que la música creada invada el ambiente ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Sí, eso ya!